De hecho, en el día de hoy hemos aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en el ámbito económico que hace en realidad uno de los compromisos de este Gobierno de coalición, la ampliación de la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de sus hipotecas y se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario. Esta medida extiende la protección a los más vulnerables, con un ámbito de aplicación superior al que se había producido hasta la fecha. De hecho, en ocasiones anteriores, la prórroga de la suspensión de los lanzamientos solo se hacía por dos años y en el Real Decreto-Ley, que hemos aprobado esta mañana, se extiende a cuatro años, de modo que hasta 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca. Adicionalmente, en el mismo texto se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir a las familias monoparentales, incluso con un solo hijo. Y, además, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse, como es lógico, por el número de hijos que se tiene en el hogar. Y, por tanto, establece un coeficiente multiplicador en función del número de hijos que tiene la persona o que tiene la pareja. El Real Decreto prevé, por último, la suspensión de lanzamientos, con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o si se adjudica a un tercero. Y, por tanto, extiende la protección y la amplía a los más vulnerables, con independencia de dónde se adjudique el bien que, en ese caso, se suspende el lanzamiento.